Ella reía con su fina ropa blanca, despojándose el sol, como un fantasma de solida en mi cuerpo, una piedra en el sol. Todos los espejos de su corazón se quebraron de mí, todas las mañanas me parecen reales y todo el cielo se fue en busca de que acasen la sombra su vida. Música Algo luminico no sirve que se hable, algo inerte y final, dejando huellas en las sombras y en las calles. Música Una niebla en el mar, solo nubes, en procura de una brisa, nubes, en procura de una brisa, llevándola, solo llevándola. Música Música Todos los espejos de su corazón se quebraron en mí, todas las mañanas me parecen reales y todo el cielo se fue en busca de que acasen la sombra. Música Acaso la sombra su mirada. Música Ella veía con su fina ropa blanca, despojándose al sol, y yo aún recono en el monte de su cuerpo, Y quiero verlo en el mar bajo nube, en procura de una brisa, nube, en procura de una brisa, llevándola, solo llevándola, atrás de la sombra soñada. Gracias.